San Miguel de la Gente, de corazón imparable. 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 Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con canciones y tequila ¡Ay! 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 Bonita hasta la muerte con canciones y tequila ¡Ay! 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 ¡